¡Hola chicos! Hoy os voy a presentar un vídeo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Resulta que Zorman quería presentarme a un amigo suyo que estaba interesado en mí. En ese entonces yo no andaba con Folagoro, entonces no sabía si el chico en cuestión era Folagoro o era otro chico. Entonces, estaba como con la intriga y fui con toda la curiosidad del mundo a ver quién era la persona interesada en conocerme y de qué se trataba. Entonces, lo que vais a ver ahora es la cita que ocurrió con un amigo de Zorman misterioso. Y espero que lo disfrutéis un montón y que os ríais mucho porque fue muy divertido. ¿Quién será? ¡Qué misterioso todo! ¿Qué será? Hola Mayuchi. Hola. ¿Qué tal amiga? Bien, ¿y tú qué tal? Eres el amigo de Zorman, ¿no? ¿Cómo te llamas? MC Revolver. MC Revolver. MC Revolver, yo, yes. Mucho gusto. Encantado, Mayuchi, toma. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bonitas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Me encantan las rosas! Muchas gracias. Me alegra mucho que te guste. Sí, sí, son muy bonitas. Por cierto, te quedan muy bien esas orejas de gatito. Sí, ¿te gustan mis orejas? Muchas gracias. Son muy bonitas. Como tus ojos. Me gustan tus ojos. Bueno. ¿Cómo fue que me conociste o cómo fue que te fijaste en mí o qué pasó ahí? Pues, a ver, yo tengo una relación con Zorman de amistad. Nada, nada. Bueno, no piense cosas raras. ¿Está bien aclararlo? Sí. Aquí puede pasar de todo. Sí. Bueno, el caso es que... Vi que un día empecé a hablar contigo y entonces escuché tu voz y dije, esta es la voz que quiero escuchar para toda mi vida. ¡Ay, Dios mío! No sé si voy un poco rápido, pero de verdad, creo que estamos predestinados a ser marido y mujer. ¡Wow! A ver. Creo que es un poco pronto todavía. En plan, creo que... En plan, perdona. Creo que habría que ir un poco más despacio. En plan, nos acabamos de conocer y tal y yo ya... Bueno, lo siento, yo ya andaba conociendo a alguien y esto es muy rápido para mí. En plan, creo que mejor hay que ser amigos y no sé, estas cosas... Ah, sí, he escuchado algo de un tal Folagor. Sí, sí, nos estamos conociendo y estamos bastante bien de momento, pero no sé. No quiero ir a donde no me llaman ni nada por el estilo, pero... No, no lo entiendo. Folagor tiene fama de ser un mujeriego y de hacer mucho daño a las chicas. ¿Qué me dices? Sí, 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 es una mala persona. No puede ser, yo he confiado en él. ¿De verdad corre el rumor de que es un mujeriego? Sí, es lo peor de lo peor. Te lo digo yo que... Te lo digo yo, además no sabe rapear. No es frigorífico. Como que se asalto, todos los pasos son. Yo te aconsejaría que te olvidaras de Folagor y que abrieras tu corazón, las puertas de tu corazón a un nuevo y azul y blanco ser que pueda aparecer en tu vida. No lo sé, no lo sé. En plan, ahora me he quedado un poco en shock porque yo había confiado que él sería bueno conmigo, entonces no lo sé. Y bueno, igual creo que deberíamos ir despacio y ser primeros amigos y ir viendo porque no lo sé. Vale, de acuerdo, me parece bien. Hay que ir despacio, si no quiero apresurarme. Te he compuesto una canción, ¿puedo cantártela? Ah, claro, claro, por supuesto. De acuerdo, pero me da un... Bueno, voy allá, ¿eh? Voy allá. Tranquilo, tranquilo, te escucho. ¡Ay, Dios mío! Voy allá, ¿eh, Mayichi? ¿Con cuántos más, Mayichi? Claro que no. Yo, yo. ¡Ay, por Dios! Ajá. Yo. Ah. Yo, yo. Mayichi 2020. Ajá. Yo. Hola, me presento. Soy tu papito. Soy quien te enamora muy despacito. Ah. Oh, Mayichi, tus ojos son preciosos. Me recuerdan mucho a los ojos de un oso. Soy fuego candente que abraza tu mente. Derrito tu kokoro muy lentamente. Mi rap es el arma que desnuda tu alma. Mis versos te hacen perder la calma. Uh, uh, Mayichi, yichi, yichi. Uh, 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 Mayichi, yichi, yichi. Ah. Ya está, esa es la canción, Mayichi. Ay, Dios mío, nunca me había dedicado a una canción tan, tan bonita. Uh, pues me alegro mucho que te guste, Mayichi, ¿verdad, eh? Ay, Dios mío, cuando estaba, cuando estaba componiendo, que me ha llevado una semana, no sabía si te iba a gustar o no, de verdad. No suelo hacer estas cosas con, con otras chicas. Ya entiendo, es la primera vez que le dedicas una canción a una chica. Porque, no sé, me ha sorprendido mucho. Me alegro mucho. Ay, Dios mío. Sí, es la primera vez, y, bueno, espero que te haya sacado una sonrisa y que haya surtido efecto. Sí, sí, sí. Me alegro mucho. Me ha sorprendido. Oh, Dios mío, es muy pronto todavía. Mayichi. Es muy pronto todavía. ¿Qué está intentando usted? Mayichi. Es muy pronto, es muy pronto. Es un por otro al lado. Yichi, por favor. Ay, Dios mío, es muy pronto. Me voy, no te he fallado, te he fallado, me voy, me voy. Me voy. Ay, Dios mío. No, 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 me voy yo, me voy yo, me voy yo. Es, es, es. Mayichi, Mayichi. No, no, no. Que me he enterado, que ha pasado. Ay, Thorvald. A ver. A ver. No lo habrá liado, mi amigo. A ver cómo te explico. Iba todo muy bien, pero ha pasado de ir muy bien a punto de poner un orden de alejamiento por acoso muy hardcore. A ver cómo te explico esto. La cinta ha empezado increíble. Me ha compuesto una canción, todo muy bien, se la ha currado un montón. Sí. Pero entonces, en algún momento, me dijo, bueno, me iba a enseñar la habitación. Ay, Thurman, es muy fuerte lo que te voy a decir. Sí, yo te voy a ir a la habitación, a ver, a ver qué lo tiene ahí. Me he llevado a la habitación donde había dos camas. Mayita, sea, este tío es tonto. Este tío es tonto, Mayichi, lo siento mucho, de verdad. Lo siento mucho. Ha sido un poco violento porque, claro, él acabo de conocer y ha sido muy violento. Madre mía. Por cierto, no te habrá dicho nada malo de Folagor porque se está inventando unas cosas desde que sabe que tienes citas con él. Bueno, me ha dicho que es muy mujeriego y tal, pero... Es mentira. Es mentira. Es mentira. Lo siento mucho, Mayichi, de verdad, te lo recompensaré. No volverás a verle nunca más y le pienso meter una paliza. Bueno, tampoco le pegues una paliza, pero, por favor, dale clases de ligue. Explícale que en la primera cita una cama no es la mejor manera de ligar. Vale, vale, sí, sí, sí. Obviamente ha sido fallo mío por confiar porque él me ha dicho que iba a ser muy respetuoso y tal. He confiado en su palabra, me ha fallado. Le daré clases de ligue y... Sí, por Dios, no hace falta. Dile que podemos ser amigos, que nos podemos llevar muy bien y podemos ser amigos, pero amigos, amigos. Sí. Vale, no sé cómo se lo va a tomar, pero se lo diré. Ay, Dios mío. ¿Tú crees que se lo puede tomar mal? Bueno. Me da un poco de miedo. Muy peligroso, eh. ¿Qué dices? Bien, muy peligroso. ¿Puedo atacarme? ¿Me puedo hacer algo? No, espero que no, espero que no, no. Yo lo controlo, no te preocupes, Mayichi. Forman, controlalo, que no quiero que me pase nada. Es que quede clases primero de citas, antes, porque ahuyentará a muchas mujeres así y que tienes que tener mucho cuidado. Vale, lo tendré en cuenta. Igualmente creo que está completamente enamorado de ti. Ay, Dios mío. Que tienen algún tipo de relación amistosa o no amistosa contigo. Es muy duro eso. A ver. Ay, Dios mío. Pues hay que explicarle que no tiene que reaccionar mal ni atacar a nadie ni nada. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío lo que acaba de pasar. Para que luego digas que Shadone es... ¡Ya, tío! Voy a tener que pedirle disculpas a Shadone después de esto. Esto es ir rápido. Oh, Dios mío, me espantaron. Nunca me habían espantado en una primera cita de esta manera. ¡Holy shit! A ver. ¿Lo vimos juntos? Es por lo de la cita. No lo he visto. Mac Revolver. ¡Ajá! Así que este es el chico con el que he tenido una cita ahora, ¿eh? Mi admirador secreto. No me muero. No lo he visto. ¡No puede ser! ¡No, mi niña! ¡Muchas gracias! Mi niña, muchas gracias. ¡No! Gracias, preciosa. ¡Catorce misazos ya, mi niña! ¡Ay! ¡No me muero! ¡No puede ser verdad! Ahora entiendo el rapeo y lo entiendo todo. ¡Me muero! ¡Iba a vestido idéntico! ¡Iba a idéntico! ¡Eres nervioso con todos los que conoces! ¡Ojo que es todo el hipocrapte que me da un tiro! ¡Guau! ¡Soy un rapero! ¡Soy un rapero! ¡Como! ¡Como! ¡Everbody relax! ¡Everbody! Ayer hizo algo Shadune que me dejó un poco flipando. Yo a Shadune le di lo que es la... A ver, os cuento, chat. Os cuento un poco qué pasó ayer, ¿vale? Yo ayer tuve una conversación así, rollo... Sería con Shadune en plan... Lo maté sin querer, ¿vale? Y cuando lo maté sin querer, para compensar esa muerte, le di la antorcha de la amistad. Ok, hasta ahí vi en todo Shad. Entonces, cuando le di la antorcha de la amistad, dijo unas palabras que me dejaron un poco preocupada. Pues yo dije, la antorcha de la amistad no se puede apagar nunca porque significa representar nuestra amistad. Y se apagaba. Y entonces dijo cosas que me dejé... Me dejó un poco... No sé. No sé. No quiero confundirme. La de entonces pensó... No sé. Es que no entiendo qué pasó ahí. En plan... No sé por dónde iban los tiros. Dijo cosas... Que me dejaron preocupada. Además, se apagó la antorcha y fue como... ¿Por qué, Shadune? ¿Por qué se apagó la antorcha? ¿Por qué dejaste que se apagara? No sé. ¿Qué pensáis, Shad? A ver, yo creo que él... A ver, él y Cristinini siguen juntos de alguna manera, ¿no? No sé. O sea, y siguen llevando bien, así que... No sé, no sé. Mi rutina, me levanto a las diez. Uy, uy, uy. ¡Ale, Mayji, tú puedes ir a ver el parcours, el parcours, el parcours! ¡Tú puedes ir a ver! ¡Mayji, puede ser! ¡Por el momento, con Glichel! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú puedes ir a ver! ¡El estrés es... ...y completo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Y por qué no ha dormido nadie? ¡Me mató, Mayji! ¡Me mató, Mayji! ¿Han matado a Shadune? ¡Sí, Dios mío! ¡Use un totem! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡En plan! ¡Es que... ¡Es que... ¡Es que...! ¡Guapo! ¡Todo vasos fue rápidamente! ¡Me recuerdo a... ...a momentos muy malos de mi historia de Minecraft! ¡Yo quería darle al esqueleto! ¡Pero por qué iba sin armadura! ¡Por qué iba sin nada! ¡Te llevaba mis botas! ¡Me dicen matar en mi chat! ¡No, chicos! ¡No, no es su culpa! ¡Mayji! ¡Lo siento! ¡Lo siento, por favor! ¡Pues sin querer! ¡Lo siento, lo siento, Shadune! ¡Mirate! ¡Te doy un regalo muy, muy bueno! ¡Toma! ¡No! ¿Me vas a dar un regalo por haberte matado? ¡Sí, sí! ¡Soy tan buena gente! ¡Me siento fatal! ¡Ese! ¡Iba a empezar el parkour! ¡Y ¡PAM! ¡Te depende de todo el que salta en la cabeza! ¡Que me ha dado un árbitro! ¡Me quito como! ¡Pero qué pasó! ¡Entra el Quantum Creeper en la cara! ¡Espera, espera, espera! ¡Te doy algo! ¡Ah! ¡No, es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡No! ¡Soy llevaba putas! ¡Y yo qué le digo! ¡Espera! ¡Yo te doy algo! ¡Te doy algo! Shadune, ¿dónde estás? ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Ya no aguanta! ¡Quieres terminar lo que empezó! ¡Te quiere matar dos veces! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡No, Maychi! ¡Eres tan cruel que me quieres matar de nuevo! ¡No, no, no! ¡Quiero darte un regalo! ¡Oh! A ver... ¡Uf! Vale, ok. Ven. Quiero darte un regalo que simboliza nuestra amistad ante todo lo que ha pasado. Y por el perdón que me has dado. Cuida de este regalo, pues es la muestra de nuestra amistad y que nunca se apague esa llama. gracias por este regalo que significa no está amistad de rebelde de verdad me estoy muy muy feliz yo ahora entiendo la luz de esta entorcha que representa nuestra amistad siempre será viva eso es mientras esa entorcha no muera seremos eternamente mientras esta entorcha no muera pues nunca puede morir una entorcha de retron ¿verdad? ¿verdad meishi? eso tengo ni idea espero que no no la mates a ver la voy a poner y vamos a ver si funciona ¿vale? funciona 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 no sé yo eh no sé yo creo que no lo estás haciendo pro redstone aquí pro redstone miralo miralo el pro redstone allá va voy a poner la entorcha aquí ¿vale? la gran antorcha la gran y super antorcha vente de este lado vente tienes que ir aquí mira la entorcha déjame un huequito déjame un huequito que si no no entro a ver espérate se adune pon la antorcha encima de esto ¿dónde? encima de esta roca oh gran antorcha ok encima de esta roca maichi vamos a probar si nuestra amistad es fiel o no o si va a pasar cosas malas bonitas quién sabe entre nosotros oh my god esta entorcha representa nuestra amistad maichi no puede ser se ha apagado nuestra antorcha de la vista se ha apagado pero no puede ser que esta entorcha rota que me diste no puede ser estaba funcionando hace un momento algo le has hecho no puede ser algo ha pasado pero 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 mira yo cuando cuando uso una mira pongo otra entorcha aquí pof funciona funciona eso es mi entorcha pero mira tu entorcha no sé qué pasa que fuerte me parece nuestra amistad simbolizaba esta antorcha y ahora que ya no podemos ser amigos me voy creo creo que se ha antocha ahora mismo lo que simboliza es impotencia que? maichi mira! ahora funciona! 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 que pasa? como puede ser? que que has hecho? por que ahora funciona? que ha pasado aquí? esto no puede ser? es el poder de la amistad maichi tienes que hacerme un cumplido! el mejor cumplido que nunca has podido hacerme en la vida el mejor cumplido que? si 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 ¿qué le digo? déjame que lo piense! chat que le digo! tiene que ser un cumplido super bueno si no si 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 no es un sistema bueno la antorcha de la amistad se va a... no 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 quiero que la antorcha de la amistad se apague Tienes que hacer el mejor Oh, miran chicos, una entorcha de redson es Literalmente una entorcha, pero con partículas rojas Alrededor Es una entorcha Pero solo con rojo alrededor ¿Eso lo sabían? Eso lo vi en Twitter hace mucho tiempo Pero ojo que ahora no vamos a abrir el Twitter En directo, porque ya saben que pasa cuando abrimos Twitter en directo Abre tu pagina para llegar Es tan difícil, eso no he cumplido No, no, es que tengo tantos Cumplidos que tengo que elegir uno Pues ya está, mira, mira Se encendió la entorcha Y fe, y fe nos da amistad No, no, tengo la frase, tengo la frase Se encenderá la entorcha de la amistad, ya verás Oh, mira, ya se enseñó Sigo pensando que la analogía de la entorcha es demasiado Eres 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 el francés Más pachero que conozco No, se ha apagado Creo que no le ha gustado que Dices francés Porque mira, no conoces a muchos franceses en la vida Eso no es una muy buena prueba de Mejor la amistad Sí, puede ser Déjame pensar en otra Tengo otra Cago en la leche Cago en la leche, ¿cuál le digo? A ver A ver Tengo una Tengo una A ver A ver, a ver Mierda, ¿cuál le digo? No sé qué decirle Mierda, ¿qué está pasando? Mierda, ¿qué está pasando? Mierda, empieza a funcionar ¿Qué tío? ¡Ay Dios, tío! Funcionó Era muy buen conflito ¡Bien! Soy la baguette que todos los estudiantes necesitan ¿Qué tío? ¡Así es! ¡Hemos conseguido que la antorcha funcione! ¡Sí! ¿Y ahora algún world record de mi...? Lo típico que pasaría en una residencia, hemos conseguido que la antorcha funcione. A ver, ¿Me chiches un cronómetro? Yo voy a poner un cronómetro. ¿Un cronómetro? Pero yo no soy el segundo plato de nadie. Me dolería mucho. Espero que... No sé. Que no sea así. ¿Voy a guardar todos que no queden por fuera? ¿Te imaginas? Dice que los demás son amigos, el chat se va a casar con todos. Dice que... El chat siempre la lía. ¡Qué malos sois! A ver, ¿Qué tenemos? Tenemos 64 gemas. Yo creo que ya hay suficiente para hacer mucho cuarzo. O por lo menos suficiente. Si te ha gustado dale a like y no te olvides de suscribirte. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.